Porque el nerd al que le hacía bullying en el colegio, ahora puede salvar la humanidad. En La Venganza de los Nerds, dos investigadores se juntan a conversar sobre ciencia, tecnología, educación y sobre cómo conquistar el mundo. Soy Gabriel León y en este capítulo descubriremos cómo el asombro y la curiosidad se cruzaron en la vida de Mario Amuy. Mario Amuy es astrónomo, profesor de la Universidad de Chile y del Observatorio del Cerro Calán. Pero su investigación más importante la desarrolló desde el Observatorio Tololo, en comunicación con José Maza, que estaba en el Calán. Los resultados dieron origen al polémico Premio Nobel de Física 2011, que pudo estar en el escritorio de este chileno. Actualmente es director del Instituto Milenio de Astrofísica Más. Mario, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar hoy día. Me gustaría partir la conversación, haciendo que le cuente a la gente un poco, ¿cómo diablos alguien se convierte en astrónomo en Chile? ¿Cómo se te ocurrió estudiar astronomía? ¿Qué influencia tuviste en tu infancia y cómo llegaste a ser astrónomo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Gabriel. Encantado de estar aquí en este programa. Yo creo que la astronomía siempre estuvo conmigo desde que tengo recuerdos. Algo así como genético. Desde muy chico me interesaba el cielo, los cometas. Fue muy importante en la década de los 60 la carrera espacial por la conquista de la Luna entre la Unión Soviética y los norteamericanos, que culmina el año 1969. Eso lo seguí muy de cerca a través de los diarios y finalmente a través de la televisión, cuando Neil Armstrong pone el pie en la Luna. Y eso fue fascinante, fue fascinante cómo el hombre empezó a dar sus primeros pasos más allá de los límites de nuestro planeta Tierra. ¿Tuviste la oportunidad de usar telescopio, por ejemplo, cuando eras chico, o de mirar al cielo con algún instrumento? No, siempre le pedí al viejo pascuero el telescopio, pero no me llegó. No llegó. También le pedí un go-kart, tampoco me llegó. Pero eso no fue impedimento para que mantuviera muy marcada la vocación por la exploración del espacio. Había otras películas muy entretenidas en la televisión, era una serie que se llamaba Perdido en el Espacio, que si ahora uno la mira, te mueres de la risa, porque en realidad era unos efectos especiales muy básicos. Sí, muy básicos. Este robot que decía peligro, peligro. Exacto, y el Dr. Smith. Y el Dr. Smith, sí. Pero igual era muy motivante todo esto de la exploración de otros mundos, de planetas, con otros seres. Todo eso me motivó mucho. Y por ahí en el año 72, 73, se anunció un gran cometa, el cometa Kohutek, que se descubrió por ahí a lejos, que se venía acercando al Sol, y cuando alcanzara su máxima cercanía al Sol, iba a ser tremendamente espectacular, el cometa del siglo. Bueno, al final fue un fiasco. Ah, sí, lo seguió. Se partió en pedazos el cometa a medida que se iba acercando al Sol, y no fue muy impresionante, ni siquiera visible a simple vista, pero yo me encaramaba al techo de mi casa con los binoculares a tratar de encontrar el cometa. Todas esas cosas me fueron acercando mucho a la astronomía. Durante la enseñanza media, tuve un muy buen profesor de física y química, y otro profesor de matemáticas muy bueno, y que consolidaron mi vocación por el área y científica. O sea, ¿tú sabías, cuando saliste del colegio, sabías que quería ser astrónomo? Sí, salí, y según lo que dicen mis compañeros de colegio, yo realmente les pregunto, ellos se acordaban que yo transmitía astronomía desde chico. Cosa que yo no tengo tan buena memoria, ni tanta claridad como para aseverarlo, pero según ellos, yo andaba transmitiendo de esta rareza que era la astronomía desde muy chico. ¿Te imaginas siendo Mario Amui no astrónomo? No, no me imagino. Es como tan internalizado con mi identidad, que la verdad es que, no sé, sería otra persona. ¿Tú entraste a estudiar la Ciencia de Física primero, no? ¿En la Chile? Entré a la Escuela de Ingeniería y el Plan Común. Ya. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu tránsito? Porque a veces, cuando uno quiere estudiar una cosa en particular y lo tiene muy claro, el tránsito al principio es medio complicado, porque hay varias cosas que son anexas, que en el nacimiento son lo que a uno le gustan. ¿Cómo viniste esa etapa? Muy bien. Entré a los 16 años a la Escuela de Ingeniería. Y lo bueno que tiene la Facultad de Ciencia Física y Matemática es que los primeros dos años tú no estás amarrado a una carrera. Perfecto. Entras a un plan común, aprendes física, matemática, computación, química, en preparación para la decisión que vas a tomar al tercer año. Perfecto. Que ahí puede ser una carrera de Ingeniería o bien una carrera de Ciencia. Entonces, esos dos años me permitieron también mirar un poco para el lado, qué otras alternativas habían. Bueno, cuando llegué al tercer año dije, no, lo mío sigue siendo la Astronomía, pero no había licenciatura en Astronomía y por lo tanto opté por lo más cercano que era la licenciatura en Física. Perdón, ¿cuándo comienza en Chile a darse Astronomía como carrera? La Astronomía, la primera licenciatura en la Universidad de Chile me parece que es de 1965. Ah, ya. Pero yo entré a la Escuela de Ingeniería a estudiar en la Universidad en 1977 y se había suspendido la licenciatura. Después se retoma en el año 1999. Ah, es reciente la... que se retoma en la carrera, es súper reciente. La carrera, sí. Entonces, frente a esa alternativa yo opto por Física. ¿Cuántos de tus compañeros, porque en el plan como imagino que había un montón de gente ahí, cuántos... Entramos 800. 800. ¿Cuántos deciden seguir por Ingeniería versus los que van al lado de la Ciencia? O sea, yo te puedo hablar de la Astronomía. De mi generación, de los que entramos a la Escuela de Ingeniería en la Universidad de Chile en 1977, yo era el único. El único entre 800 estudiantes que se interesó por la Astronomía. Que se interesó por la Astronomía, por esta rareza. Impresionante. Y en esa época en Chile ya teníamos telescopios de estos grandes, ¿no? Bueno, está Cerro Tololo, que llega a Chile a mediados de los 60, y a fines de los 60 llega el Observatorio Europeo Austral a La Silla. Y en el año 70 llega el Observatorio de Las Campanas. Perfecto. Y entonces ya había una infraestructura muy interesante, que yo la veo por primera vez, hago contacto visual con ella en 1973, en febrero, en un viaje que hicimos con mi familia al norte, paramos en Vicuña. Esa fue la primera parada, y ahí, desde unos pocos kilómetros de distancia, yo miraba este templo de la sabiduría máxima, con sus cúpulas más blancas, espectaculares. Si bien no pude visitar el observatorio, no programé con anticipación una visita, yo tenía más de 12 años, no estaba en mi conocimiento que no podía seguir a visitar el observatorio, pero ya ver estas cúpulas blancas arriba de esos cerros desérticos y empinados, rodeados de un cielo azul maravilloso, fueron muy inspiradores. De hecho, el trabajo para armar ese telescopio en una punta del cerro donde no hay nada, yo tuve la oportunidad cuando era más chico al Tololo, y nos contaba la historia de subiendo en Mula los lentes, qué sé yo, por el camino. Al principio, la exploración de los distintos sitios para instalar observadores astronómicos se hizo a lomo de Mula. Sí, era una combinación de astrónomos técnicos y astrónomos norteamericanos, y de la Universidad de Chile, que en conjunto exploraron cerros desde Farellones, aquí al lado de Santiago, hasta el cerro La Paineta, un poquito más al norte de Copiapó. Y ahí eligieron que Cerro Tololo era el lugar óptimo para instalar el observatorio interamericano. La comunidad científica internacional de tu área se da cuenta en un momento que Chile es un muy buen lugar para instalar equipos de observación, y de hecho tenemos instalado una enorme capacidad de observación del universo. ¿Cuándo se dieron cuenta de eso? Bueno, ahí yo menciono a mi héroe, mi héroe astronómico, que es don Federico Ruggiant. Don Federico Ruggiant, de origen catalán, era el director del Observatorio Astronómico Nacional, que operaba dentro de la Universidad de Chile, que hoy día tiene sede en Cerro Calán. Bueno, como director del observatorio, él toma la iniciativa de ir a Estados Unidos, se entrevista con el director del Observatorio de Chicago, Gerard Kuiper, y le comenta de las virtudes de los cielos chilenos para la observación astronómica. Y a los pocos semanas o meses llega Kuiper a Chile, al aeropuerto de Los Cerrillos, y Ruggiant le pone un impala, le faltó ponerle alfombra roja, y lo lleva para que él con sus propios ojos sea testigo de estos cielos maravillosos que hay en el norte de Chile. Y al poco tiempo Kuiper envía una delegación, un equipo de astrónomos y de técnicos, para, junto con los chilenos, explorar cuál es el sitio óptimo para la instalación del Observatorio Interamericano, que finalmente termina ocurriendo en Cerro Tololo. Impresionante. Y a comienzos de los años 60 se empieza a establecer el Observatorio Tololo. Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene una legislación que protege la oscuridad de los cielos, tengo entendido. Sí. En la segunda, tercera y cuarta región. Sí. Eso es un proceso gradual, lento. Los primeros pasos se dan en 1995, por iniciativa del director del Observatorio Tololo, Malcolm Smith, arma un equipo, yo trabajaba en Tololo en aquellos años, y me tocó colaborar con ese tema, empieza a crear conciencia de los problemas de la contaminación lumínica. Y ahí se empiezan a establecer regulaciones dentro de, en el marco de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Se empiezan a establecer ciertas regulaciones que han ido profundizándose y ahora ya tienen mucho más formalidad y profundidad y especificidad en qué tipo de luminarias se pueden usar, cómo tienen que ser los luminarias para que apunten hacia abajo, etc. Perfecto. Oye, Mario, da la impresión de que hoy en día, si bien hace tiempo atrás, ¿cierto? No era muy popular la astronomía, da la impresión de que hoy en día eso ha cambiado. Que cada vez más estudiantes están interesados por estudiar astronomía, que cada vez más estudiantes están interesados por la ciencia. ¿Cómo has vivido todo esto desde el lado académico ahora, viendo que más estudiantes prefieren estudiar astronomía? Bueno, me produce mucho agrado ver de que hay, a diferencia de la generación mía, cuando yo entré a estudiar en 1977, había un solo interesado en esta disciplina, que hoy día ese número es del orden de fácilmente 50 personas. Si uno suma las licenciaturas que hay a nivel nacional, por lo menos hay 50, quizás 100 personas que todos los años tratan de dar sus primeros pasos en el estudio de la astronomía. Y eso es muy gratificante porque Chile, con estos cielos privilegiados, con estos telescopios de tecnología sofisticada, que corresponden a miles de millones de dólares de inversión, es decir, Chile, si hay alguna área, una disciplina en la cual Chile puede involucrarse en ciencia de frontera a frontera, es la astronomía. Entonces es una responsabilidad nuestra, como país, usar, hacer buen uso del 10% de tiempo de observación reservado para Chile en cada uno de estos instrumentos. Así que en la medida que participen más jóvenes con ideas nuevas, bienvenido. ¿Estamos usando bien ese tiempo ahora? ¿La masa crítica que tenemos científicos permite usar bien ese tiempo? Sí. Si bien el 10% parece poco, pero hay que sumar el 10% de todos los instrumentos que operan en Chile. Esa es una cantidad muy grande, un recurso muy valioso. Y actualmente la comunidad chilena solicita tiempo, todos los semestres, con una sobredemanda de un factor 3. O sea, lo que te quiero decir, si Chile tiene acceso al 10%, los chilenos piden el 30%. 30%, perfecto. Se está distribuyendo ese tiempo, ese recurso, de manera muy competitiva, asignándole el tiempo a proyectos de muy buena calidad. Perfecto. Cuando tú armas este camino, ¿cierto? Desde tu infancia, siendo niño, mirando al cielo, mirando a esta serie de televisión y todo. ¿Qué papel tiene ahí la curiosidad? Esa curiosidad infantil que es casi inocente. Y cómo eso cambia a lo largo de tu carrera. Actualmente tú eres un científico de renombre, tienes una carrera armada. Pero ¿sigues teniendo esa curiosidad infantil que uno tiene al principio? Sí, hay preguntas que siguen estando presentes. Yo creo que esa curiosidad inicial de saber si hay seres extraterrestres más allá de la Tierra, eso sigue estando presente. Y de hecho, hoy día hay programas con muchos recursos a nivel mundial, dedicados a la búsqueda de planetas fuera del sistema solar, evidencia de vida, de actividad biológica, la exploración de Marte, tiene justamente como propósito saber si allá hubo o hay vida. De manera que esa pregunta tan inocente de un chico es la pregunta que se hacen también los adultos. Exactamente. ¿Qué te parecería si, no sé, en tres meses más, la NASA llama a una conferencia de prensa y dice, hallamos bacterias en Marte? Bueno, sería un privilegio poder ser testigo de esa noticia. Yo he visto, en mis 30 y poco más años de investigador, he visto eventos, descubrimientos astronómicos que jamás soñé. Hace 30 años jamás, eran impensados. Por ejemplo, vi con mis propios ojos una supernova, que es la explosión de una estrella, y lo hice a simple vista. Cosa que no ocurría hace 400 años. Y en mi vida lo pude ver. ¿Eso cuándo fue? Cuando yo tenía 27 años. ¿Eso cuándo fue? En 1987. Ya, a simple vista. A simple vista. El año 1995 se empiezan a descubrir exoplanetas, planetas fuera del sistema solar. A uno le señaban, cuando yo estudiaba la licenciatura, que deberían existir estos planetas orbitando otras estrellas. Pero ya es ciencia. Es ciencia con evidencia empírica de que efectivamente esos planetas existen, no son una casualidad. Y así, hay muchos ejemplos de descubrimientos que habrían sido insospechados hace 30 años. Así que, si logro de aquí, en lo que me queda de mi carrera científica, poder ver ese momento en que se descubra bacteria fuera de la Tierra, va a ser un privilegio. ¿Te imaginaste que el cielo, o el concepto de cielo que teníamos hace 50 años atrás, iba a ser el Calle Orwell, que ha cambiado muchísimo? Estuve leyendo algo y es impresionante. No. Es una cosa realmente impresionante. No. La velocidad con la que los cambios están ocurriendo es... Es vertiginoso. Sí. Bueno, hoy día, el universo que vemos, que entendemos, que conocemos, es muy distinto al universo previo a 1998. Exactamente. En 1998 se descubre que el universo se está acelerando en su expansión, o sea que la expansión cada vez es más rápida, lo que viene a contravenir nuestro conocimiento de cómo opera la gravedad. La gravedad hace que las galaxias tiendan a atraerse y que esta expansión vaya frenándose, como cuando uno tira una piedra para arriba, se va frenando y eventualmente podría caer. Y lo que apareció en 1998 es que si uno tira para arriba la piedra, la piedra en vez de frenarse se aleja cada vez más rápido. Entonces, quiere decir que hay una fuerza y una energía adicional a la gravedad. Y bueno, cuando uno saca las cuentas, es algo que no conocemos, que le llamamos energía oscura, y que constituye el 70% del universo. Entonces, en 1998 aparece un 70% del universo que había pasado desapercibido. Y el mecanismo todavía no lo sabemos. No sabemos qué es realmente lo que produce la aceleración del universo a partir de esta energía oscura. Entonces, en 1998 cambia, hay un cambio paradigmático total en la manera de ver el universo. Qué impresionante. Yo estaba leyendo porque en todas las áreas de la ciencia ha sido muy parecido. En mi área, que es la biología, recién en 1942 se descubrió que los genes estaban hechos de ADN. O sea, súper reciente. Y hoy en día manipulamos los genes, cómo somos capaces de editar el genoma de manera súper dirigida. Y estaba mirando, recién en 1929, Hubble establece que nuestra galaxia no es la única, que hay objetos que están más allá de nuestra galaxia. Y eso fue hace nada, fue hace menos de 100 años. Es impresionante, entonces, como la velocidad y los cambios que son tan radicales. Así es. Tú buscando algo de esto, y me pareció una cosa bien curiosa, cuando Hubble saca la foto de Andrómeda, con esta estrella variable, que él tacha encima y escribe con el lápiz rojo, le pone VAR. Y hay un artículo que hay por ahí que dice que Hubble sabía que esa foto iba a ser iconográfica y que por eso la tachó con rojo y le puso VAR en la foto porque sabía que esa foto cambiaba en la concepción del universo. Así es. Claro, uno, si uno se remonta a los comienzos de la astronomía moderna, que podemos datarla en 1609, con la invención del telescopio, bueno, ahí se suceden una serie de cambios paradigmáticos que no son muchos. Entonces, partamos por el primero. El trabajo de Copérnico, complementado por el trabajo de Ticho Brahe y de Kepler y de Galileo, demuestran que el centro del universo no es la Tierra. Golpe al ego, ¿no? Un golpe a la dignidad y al orgullo del ser humano. Claro. Y pasa a ser el Sol el centro de este sistema solar. Claro. No sabíamos qué eran las estrellas que estaban allá en la esfera celeste. Gracias al telescopio, durante varios siglos, los 1600, 1700, 1800, se va mapeando gradualmente lo que hoy día conocemos como la Vía Láctea. Y ahí nos enteramos de que el Sol está en la periferia, está lejos del centro. En la orilla. Estamos en el centro de la Vía Láctea. Estamos por allá y son una estrella más de 100.000 millones. Y a comienzos del siglo XX, el trabajo de Hubble nos enseña que fuera de los confines de la Vía Láctea está plagado de otras vías lácteas. Y ahí nos cambia completamente la visión del universo. Hasta 1925 se pensaba que la Vía Láctea era todo el universo. Hasta que Hubble demuestra lo contrario, que Andrómeda está hecho de estrellas, estrellas variables, como la que hay en la Vía Láctea, y que está a dos millones de años luz, mucho más allá de los confines de la Vía Láctea. Y el universo pasa a ser mucho más grande de lo que creíamos. Y luego, en 1929, cuatro años después, Hubble nos enseña, junto con el trabajo de Best of Slipher, de que estas galaxias se están alejando unas de otras. Y ese es el concepto de la constatación de que el universo se está expandiendo, que no es estático. Y eso te lleva, inevitablemente, a la conclusión de que esto partió de un instante inicial. Hace 13.800 millones de años, el Big Bang. Y ahí cambia completamente la visión del universo. Espérate un poco. ¿Puedes repetir esa cifra? 13.800 millones de años. Pero más allá del número. O sea, el universo no ha existido por siempre. El espacio y el tiempo nacen allí. Y eso cambia completamente nuestra visión del universo. Y esta serie de cambios paradigmáticos, la última, a mi juicio, es la de 1998. En que aparece que el universo no solo se frena en su expansión, sino que se acelera, y aparece que hay un 70% que está hecho de esta cosa que desconocemos, que es la energía oscura. Y entonces, para entender un poco cómo ha ido evolucionando el universo, de alguna forma las supernovas han sido claves, ¿cierto? ¿Podrías explicarnos un poco qué es una supernova? Bueno, la supernova es una estrella que explota, que se desintegra. Después de algunos millones de años, muchos millones de años de vida, por distintas razones, se genera una inestabilidad gravitacional. La estrella, normalmente, como el Sol, está en un equilibrio gravitacional. Entonces, por un lado, la gravedad trata de empujar todo hacia el centro, pero por otro lado, las reacciones nucleares que genera el Sol, genera una fuerza hacia afuera que produce un equilibrio. Y así las estrellas viven durante millones de años, gracias a las reacciones nucleares que hay en su entraña, en su corazón. Y en un momento la encina se acaba. Hasta que, justamente, se produce un cese de esas reacciones nucleares, o algo que las gatilla de manera muy violenta, y en ese momento se produce un gran descalabro. O sea, puede ser que la estrella colapse si cesan las reacciones nucleares, o que exploten si es que se encienden las reacciones nucleares de manera muy violenta. ¿Es el destino más probable de nuestro Sol, por ejemplo, ese? No. No, a nuestro Sol se le va a acabar el hidrógeno, que es el material fundamental con el cual parten las estrellas. Lo está transformando en helio. Después va a transformar el helio en carbono. Después el carbono en oxígeno. Y en esta secuencia, que va a durar 10.000 millones de años, el Sol no va a tener suficiente gravedad ni peso para estrujar ese núcleo de carbono-oxígeno. Y las reacciones nucleares van a cesar. Y gradualmente el Sol se va a ir apagando, y se va a ir enfriando, y se transforma en una enana blanca. Ah, perfecto. Que es un Sol, o sea, es la masa del Sol, pero en forma de carbono-oxígeno, pero en un volumen pequeño, como el de la Tierra. Así que de manera que si tú tomas una cucharadita de enana blanca, vas a encontrarte ahí como varias toneladas de estrellas. Perfecto. Oye, y sobre la historia supernova, hablemos de febrero de 1987. Yo sé que ahí pasa algo trascendental en tu carrera, ¿cierto? Comienza un proyecto en particular muy interesante cuando tú vas a Tololo, ¿no? Bueno, yo tenía un magíster en física, había terminado el licenciado en física, el magíster en física estaba trabajando como asistente de investigación en el Observatorio de Calán hasta mis 26 años, hasta que se abre un cupo de trabajo en Tololo. Y el director de la época, Robert Williams, quiere que se incorpore un chileno al staff científico para que ayude a los astrónomos visitantes, a los que iban a Tololo, que venían desde Estados Unidos, a tomar datos, para ayudarlos a ellos con el procesamiento de los datos. Perfecto. Con un software nuevo que había recién llegado a Tololo para procesar datos digitales. La tecnología digital estaba recién llegando a los observatorios astronómicos y Tololo también la había acogido. Entonces, yo iba a empezar a trabajar el primero de marzo y Bob Williams me llama un par de semanas antes y me dice, Mario, yo tengo un turno de observación en el telescopio 4 metros, el más grande de Tololo. ¿Podrías acompañarme a hacer el turno para que vayas aprendiendo? Fantástico, que me dicen, es como manejar así un Ferrari, ¿no? Entonces, por supuesto. Me organicé y me fui acercándose a La Serena, donde está la oficina de Tololo, unos días antes del 27 de febrero, para Entongoy, donde había unos amigos que estaban de vacaciones y me recibieron en su casa. Y el día 26 de febrero, uno de ellos aparece con el diario y me dice, Mario, mira esto. Y aparece en primera plana la fotografía de Ian Shelton, el canadiense que trabajaba en las campanas y que había descubierto la supernova más brillante en cuatro siglos. Y salió en la portada del diario. Y salió en la portada del diario Mercurio y en todas las portadas de todos los diarios del mundo, de las revistas, los que vienen los canales de televisión, a que vienen las noticias. Un gran evento astronómico. Era la primera oportunidad de ver, estudiar, con instrumental moderno, la desintegración, la muerte de una estrella. Lo último es que pasó eso, no había telescopios como los que hay ahora, ¿no? No, eso fue en 1604, antes que se descubría el telescopio, cinco años antes. Impresionante. Así que fue una especie de varita mágica que me tocó. Llego el 27 de febrero a Tololo y Bob Williams me dice, Mario, bueno, cambiaron los planes. Claro. O sea, íbamos a ir al telescopio más grande de Tololo, al 4 metros. Ahora necesito que vayas a observar la supernova del año 87. Con lujo ya estás allí, aprovechando tu experiencia observacional. Y terminé, irónicamente, trabajando en el telescopio más chico de Tololo, que es un telescopio de 40 centímetros. El descubrimiento más grande en el telescopio más pequeño. Claro, porque la supernova era tan brillante, se veía a simple vista, que prácticamente hubiese derretido un telescopio como el 4 metros. Entonces, eso cambió completamente mi vida. Yo había trabajado prácticamente en el tema de la supernova y era una oportunidad ineludible. ¿Ese fue el evento que marca tu carrera? Es el evento que marca, probablemente el evento más importante que marca mi carrera científica, no es el único. Y como consecuencia de eso, me dedico a estudiar supernovas y hasta el día de hoy he sido bastante monotemático. ¿Estás mantenido con la supernova? Me he mantenido estudiando la supernova. De hecho, ustedes armaron un proyecto en el año 89 para empezar a hacer un mapa de supernovas y tratar de generar algún método que permitiera medir distancias en el universo. ¿Cómo se armó ese proyecto? Bueno, dos años después del 87, ya habíamos acumulado muchos datos de la famosa supernova y partimos tres astrónomos de Tololo a un workshop en la Universidad de Santa Cruz en California a mostrar nuestros resultados y a compartirlo con las observaciones que se estaban haciendo desde otro observatorio, desde Sudáfrica, desde Australia, incluso con telescopios espaciales y se junta toda la comunidad de supernoberos, llamémoslo así coloquialmente. Debería ser unas 70 personas, esa era toda la comunidad de gente que trabajaba en supernova. O sea, cae una bomba ahí y se acaba la historia supernova en el mundo. Se acaban. Y era muy interesante. Habían norteamericanos, por supuesto, los dueños de casa, y uno se encontraba con japoneses. Y uno venía de Chile del año 87 y se encontraba con japoneses que no era común. Y uno se hacía la reflexión, pensar que esta gente estaba en la guerra mundial unos poquitos años antes y ahora están colaborando hablando de ciencia. Qué lindo eso de la ciencia. Y estaban, ah, y habían rusos, que eran más lejanos todavía para nosotros. Entonces era muy interesante esta experiencia de colaboración internacional en torno a la supernova. Y todos aportando desde distintos ángulos, desde la observación, desde la teoría. El workshop duró dos semanas. Ah, fue intenso. Dos semanas. No, pero era de lunes a viernes, el fin de semana uno descansaba, aprovechaba de pasear, de relajarse un poco. Fue exhaustivo, o sea, realmente abordamos, es decir, nos dejamos ángulos por estudiar, por discutir a la famosa supernova. La desarmaron ahí con pinza. Y el último día del workshop, un estudiante doctorado suizo, Bruno Leibungut, presenta un tema distinto al de la supernova del año 87. Y es sobre las supernovas de tipo 1A, que son distintas a las supernovas de tipo 2 que había explotado en el año 87. Para no hacer la historia muy larga, simplemente son distintos tipos de supernovas que explotan por distintos mecanismos físicos. Bueno, la gracia que él le encontraba a esta supernova de tipo 1A es que según él, todas explotaban cuando tenían la misma masa y por lo tanto el mismo combustible, y todas llegaban a ser igualmente luminosas, intrínsecamente todas ampolletas del mismo huataje. Lo que se llama esto de la luminosidad estándar de vela, ¿no? Claro, o sea, en inglés se dice standard candles, y en inglés, en castellano lo podría decir, patrón lumínico. En el fondo es tratar de encontrar un farolito que uno pueda medir y comparar con otro. O sea, si tú tienes un farol con luminosidad conocida, la diferencia que vas a observar es debido a la distancia. Perfecto. Si está muy lejos, se ve débil. Si está muy cerca, la ves como un lamparazo. Perfecto. Entonces, eran potencialmente magníficos instrumentos para medir distancias en el universo. Maravilloso. Y por lo tanto, para caracterizar la expansión del universo que había escobierto Hubble en 1929, lo que se quería en el fondo era medir, usar esta supernova o tener algún instrumento, alguna regla a medir que nos permitiera determinar la tasa de expansión del universo aquí, cerca, con alguna galaxia cercana, y después ir más lejos a explorar otra galaxia, medir la distancia y medir la tasa de expansión del universo allá lejos, o sea, en el pasado. Claro. El paradigma en ese momento era todavía que estaba... Frenándose. Frenándose. Y toda la pregunta de cuánto se frenaba, porque según eso, el universo se iba a expandir por siempre o no. Perfecto. Entonces, había que comparar la tasa de expansión del universo aquí y la tasa del universo allá atrás lejos en el pasado. Esperando que entre más lejos, más lento fuera la cosa. Que en el pasado fuese más rápido. Más rápido, ah, perfecto. Y que hoy día fuese más lento por efecto de la gravedad. Ya, perfecto. Sí. Bueno, esa era la motivación por identificar un instrumento para medir distancias precisas. Bueno, y la hipótesis de Bruno Leiburgut era que efectivamente todas las supernovas con los fragmentarios datos que él tenía, que efectivamente se comportaban como un patrón lumínico. Pero ahí me di cuenta que los datos que él tenía no eran de buena calidad. Eran datos que se habían obtenido con técnica fotográfica. Perfecto. Eran los datos históricos, eran fragmentarios. Y no era claro que efectivamente todas fueran iguales. Perfecto. Entonces, cuando llego a Chile, en el año 89, les propongo a mis colaboradores en Tololo, a los que trabajaban, habíamos trabajado en la supernova del año 87, que iniciáramos una búsqueda de supernova de tipo 1A desde el hemisferio austral. Y lo que se me vino a la cabeza es que en Tololo teníamos la nueva tecnología digital para poder caracterizar y medir de manera exquisita las supernovas, datos que no existían. Pero había que generar las supernovas, había que hacerlas explotar de alguna manera. Claro, había que buscarlas. Había que buscarlas. Y la supernova ocurre una vez por siglo, en una galaxia. Es una búsqueda bien exhaustiva. Si quieres tener chances, tienes que monitorear muchas galaxias. Entonces, ¿cómo monitoreamos muchas galaxias? Mirando un gran campo en el cielo. Y ahí conecto con el trabajo que había venido haciendo desde comienzos de los 80, fines de los 70, José Massa y su equipo en la Universidad de Chile. Ellos usaban un telescopio ruso que había quedado ahí, instalado por los soviéticos, que arrancaron en 1973, que está aquí en el Cerro del Roblo, a 70 kilómetros de Santiago. Todavía está ahí el telescopio. ¿Es funcional todavía? Todavía funciona, pero ya no existen las placas fotográficas con las cuales se usaba el telescopio. Entonces, José usaba unas placas así, grandes, y con esas placas lograba ver grandes sectores del cielo. Y monitoreó sistemáticamente el cielo entre el año 79 y el 84 y fue muy exitoso en descubrir muchas supernovas con esta técnica, que permitía monitorear muchas galaxias y aumentar las chances de encontrar supernovas. Tenía un récord mundial. ¿Ah, sí? Claro. El tema es que, al comienzo de los 80, José no tenía la tecnología digital para hacer el seguimiento y el estudio de las supernovas. Pero eso sí está en Tololo. Y eso que, y a fines de los 80, ya estaba. Ah, perfecto. Entonces, yo conecto estas dos potencialidades y les propongo hacer un trabajo conjunto que se llamó Calan, el equipo de José Massa, Tololo, el equipo nuestro. Uno aporta la tecnología digital, el otro la técnica fotográfica para descubrir supernovas. Y la dinámica de trabajo... Y este fue un híbrido tecnológico. Claro. Yo estoy leyendo un poco sobre eso. La dinámica de trabajo era bien particular porque trabajaban en la noche en un observatorio, mandaban las placas a Santiago y las analizaban acá para seguir trabajando con otro telescopio, en una ronda, en un loop en el fondo. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Fueron, comenzamos en el 89, a hacer las primeras pruebas, y la búsqueda se extendió hasta el 93. Wow. De ahí encontramos 50 supernovas. Usamos, no usamos el telescopio ruso esta vez, porque era más común usar un equivalente que había en Tololo, que es la cámara Schmidt. Ya. Que también usaba placas fotográficas. Perfecto. Y que registraba un campo amplio en el cielo. Así que reprodujimos lo que José había hecho antes con el telescopio ruso. Tomábamos las placas en Tololo, lo hacíamos dos veces al mes, en turnos de tres noches cada vez, y lo hicimos durante tres años. Entonces, cada noche se tomaba una placa fotográfica de 20 minutos, se guardaba la placa en una caja, se tomaban unas 20 placas por noche, siempre se revisitaban los mismos sectores del cielo que habíamos identificado previamente. Entonces, al final de la noche revelábamos las placas en líquido, en químico. Ah, claro. A la antigua. Las teníamos que lavar y las teníamos que secar. Y las metíamos en una caja y las bajábamos de Tololo a La Serena y las poníamos en el bus. En el bus de la noche. Ya. Que era el equivalente al ancho de Andac, la actualidad. Claro. Y ahí viajaba la información a Santiago y el chofer del observatorio de Calán iba a las Torretas de Mar a retirar las placas. O sea, una posta con las placas. Era una posta. Y llegaban a Calán y ahí José tenía una armada, un ejército de gente de apoyo, asistente de investigación. Eran tres personas. La Marina Wyshnevsky, Quien Paz Descanse, Luis González y Roberto Antezana. Y ellos en el microscopio se ponían a comparar las placas con las de archivo y podían encontrar lo que yo digo siempre, las siete diferencias. Ya. Comparar las dos placas y ver dónde hubo un cambio. Exactamente. Pero la diferencia es que había que revisar siete placas antes de encontrar una supernova. Era un trabajo muy intenso. Era un trabajo bastante intenso. Entonces cuando ellos creían que tenían un candidato ahí, unos poquitos granos de la emulsión, un poquito más oscuro, arriba de algo que pareciera ser una galaxia, entonces hacían un dibujo a mano. La galaxia y la espinillita que era la potencial supernova. Y le ponían las coordenadas del cielo, la posición de la supernova. ¿El candidato? El candidato. Y como no había email, me lo mandaban por fax a la Serena. Y yo estaba trabajando allá, entonces yo recibía por fax. Este dibujito, bien simple, pero le ponían harto empeño, le ponían harto fleco a la galaxia. Y entonces yo recibí esta información y ahí apuntaba un telescopio de 90 centímetros, al cual teníamos más acceso. No era el telescopio de 4 metros grande, era un telescopio más chiquito, que no tenía tanta demanda, o no era tan crítico para el astrónomo de turno cedernos un tempito. Y generalmente lograba así doblarles el brazo. Y poder mirar ahí. Y los convencía de que apuntaran el telescopio a esas galaxias en particular y hacía un zoom. Perfecto. Y ahí podía yo confirmar si era cierto o no era cierto que habían descubierto una supernova. La mitad de los casos no era cierto, por distintas razones, y en la otra mitad de los casos efectivamente se confirmaba que era una supernova. Y ahí comenzaba todo el seguimiento. O sea, durante uno, dos, tres meses, observábamos la supernova, cada dos o tres noches, hasta describir lo que se llama la curva de luz. Perfecto. Y ahí obtuvimos una base de datos que nadie tenía. Una base de datos digitales. Y logramos demostrar que la supernova, al contrario a lo que sostenía Bruno Leiburgut, eran distintas entre sí. Entonces ustedes terminaron este proyecto con un catálogo de varias supernovas, ¿cierto? ¿30? ¿30? Y tú en ese momento viajas a Harvard, Estados Unidos, ¿cierto? A presentar estos resultados, ¿cierto? Y allá tú empiezas a compartir estos datos con otros investigadores, ¿cierto? Que te los pidieron para otras cosas, ¿cierto? Para poder estandarizar algunos métodos que ellos tenían para probar esto, ¿cierto? Cuéntanos un poco cómo fue. Bueno, en el año 94, en enero, febrero fue, me invitaron desde Harvard, el director del observatorio, Bob Kirchner, a mostrar estos espectaculares datos que teníamos de supernovas tipo 1A. En ese momento teníamos 13 supernovas procesadas, las otras todavía tenían que ser procesadas, no debíamos demorar un tiempo más en hacerlo. Y bueno, mostré los resultados que indicaban que, a pesar de que las supernovas no eran todas idénticas entre sí, tenían otra característica que nos permitía saber su intensidad intrínseca. Y es lo que se llama el ancho de la curva de luz. Las supernovas suben, alcanzan un máximo en 15 días, bajan en 30 días y después se desvanecen. Hay unas que lo hacen más rápido, suben y bajan rápido, y otras que suben lento y bajan lento. Eso es lo que nos dimos cuenta, en los datos del canal Tololo, que las más anchas eran más luminosas y las más angostitas eran menos luminosas. Y eso era como una etiqueta. Las supernovas decían, yo soy de 100 watts, yo soy de 50 watts, aquí estoy yo. Entonces, eso permitía estandarizar las diferencias. Y por lo tanto, lo que no era útil para medir distancia, vía esta estandarización, esta calibración, nos permitía determinar distancias con una precisión que nunca nadie tenía. Esos son datos que, eso es importante, datos que nadie tenía. Nadie tenía. Fue pionero. Fue absolutamente pionero. Perfecto. Fue un trabajo genuinamente made in Chile, financiado por Conicid incluso, en parte. También por el Observatorio de Cerro Tololo y la Universidad de Chile. La Universidad de Chile. Tú muestras estos datos, ¿y qué pasa ya cuando tú muestras estos datos y la gente queda así? Bueno, habían dos estudiantes muy interesados en este tema. Uno era Brian Schmidt y el otro era Adam Rees, dos estudiantes de Bob Kirchner. Brian Schmidt trabajaba en subnove tipo 2, que no eran las 1A. Adam Rees estaba empezando su tesis doctoral interesado en el tema de medir distancia con subnove tipo 1A, pero no tenía los datos. Entonces, él dice, tengo una técnica para ajustar curvas de luz y caracterizar sus anchos y metinca que iba a funcionar muy bien. Sería posible usar estas 13 subnove para probar esta técnica estadística, matemática. Que eran datos de ustedes que no estaban publicados. Que eran datos nuestros que no estaban publicados. Entonces, después de pensarlo un rato, dije, bueno, la ciencia es colaborativa, tenemos estos datos, si lo podemos analizar de distintos ángulos, bien por la ciencia. Y con ese espíritu fue que finalmente, luego de pensarlo un rato, accedí a que ellos usaran esos datos con la condición de que solo fuesen utilizados para probar una técnica y que no los publicaran. Eso fue lo que ocurrió a comienzos del año 94. Y al poco tiempo, Adam Ruiz me empieza a mandar mails diciéndome que está súper interesante, pero que quiere publicarlo. Que no era el acuerdo que tenía. Que no era el acuerdo que tenía. Entonces, ahí lo compartí con los colegas del Calanto Lolo. Y estuvimos de acuerdo en que lo hicieran siempre que respetaran que nuestra publicación saliese al aire primero que la de ellos. Y ese acuerdo tampoco lo cumplieron. Es decir, mandaron a publicar a una revista y esa publicación iba a salir dos o tres meses antes que la nuestra. Eso me llevó a tener que contactar al editor de la revista a la cual yo había enviado el trabajo y decirle, oye, podrías adelantar un poco la publicación para que no salga, no queremos, como decís en la jerga hípica, placer. Y él accedió gentilmente y al final los dos papers salieron publicados en enero del 95. Simultáneamente. Simultáneamente. Entonces, en distintas revistas. Así que, de alguna manera, lamentablemente, ellos no honraron sus compromisos. Lo que yo había hecho que era confiar en la nobleza de los científicos no se cumplió. Y, bueno, ellos se llevaron un crédito excesivo respecto a lo que habían hecho porque los datos finalmente venían del proyecto Calanto Lolo. Nosotros nos habíamos quemado las pestañas, tomando placa fotográfica, enviándolas a Santiago, mandando los fax de vuelta. Se invirtió plata del cónici chileno para poder establecer esta base de datos. Y ellos, finalmente, haciendo una jugada chueca, acceden a datos y logran extraer la información astrofísica, que era el motivo por el cual nosotros habíamos empezado el Calanto Lolo. ¿Te dieron alguna explicación alguna vez o no? Bueno, Adam Ruiz, a los años después, dice que se disculpa, pero que ya han pasado tantos años. Pero ya no es irreversible el daño que produjo ese proceder antiético de gente que uno espera que se comporten con nobleza, especialmente si vienen de una institución tan prestigiosa como Harvard. Y gente que sabe perfectamente bien cómo funcionan los tiempos de las revistas. Porque ellos eligieron una revista que era más rápida. Ellos eligieron una revista que permitía publicar el momento en que lo enviaron el paper y lo tenían listo, hasta que nosotros dijimos que nuestro paper ya fue aceptado, ahora lo van a publicar en marzo, unos seis meses después. Entonces, ellos enviaron en ese instante su paper a el editor de otra revista que tenía la oficina al lado de Bob Kirchner. Entonces, ya tenían todo preparado para que se lo aceptaran así y se lo publicaran antes que el nuestro. Así que era toda una movida planificada, intencionada para perjudicarnos. ¿No te sentiste desmotivado o desilusionado de la ciencia? Sí, por supuesto. Fue un golpe muy, muy duro. Fue tremendo, fue tremendo. Porque además ellos después siguen trabajando en esto. Arman otro proyecto colaborativo, ¿cierto? Que es este proyecto de High Sea Supernova. Ah, bueno, no solo esto, no solo eso. Bueno, debo agregar que además del paper que ellos tenían listo para publicarlo en esta otra revista, tenían un segundo paper. ¿Con tus datos? Con los mismos datos. Y no nos habían contado absolutamente nada. Era un paper que lo enviaron a Nature, con un resultado súper interesante y no habían tenido ni siquiera la decencia de decirnos, mire, ¿sabe qué? Estamos trabajando en este segundo paper porque no lo hacemos en conjunto. O sea, ni siquiera son coautores y tampoco les avisaron. No nos avisaron. Así que inmediatamente, tan pronto el paper de ellos es aceptado, ahí nos dicen, ah, miren, tenemos otra cosita interesante aquí. Entonces, realmente eso demuestra la calidad humana de las personas cuyas manos caían. Sí. Ellos finalmente arman otro equipo de trabajo, ¿cierto? Para aprovechar un poco estos datos y siguiendo la misma línea, tratar de determinar, ¿cierto? Algunos de estos números del universo que eran importantes, particularmente si el universo estaba acelerando, ¿cierto? O frenando. Y arman otro equipo que también sigue estudiando supernova. Pero tú, a partir de esto, imagino, tú te sales de ese equipo. José Maza también se retira de este equipo. Y finalmente son ellos los que publican, ¿cierto? Esta gran noticia del año 98, acerca de la expansión acelerada al universo, ¿no? Bueno, el resultado del Calanto Lolo fue tan espectacular. Después del año 96 publicamos toda la muestra de 30 supernovas. Y, bueno, ya sabiendo del gran potencial que tenía la supernova de tipo 1A, Brian Schmidt, que había terminado su tesis en supernova de tipo 2 en Harvard, y con quien nunca ha tenido ningún problema, entre paréntesis, y dejémoslo muy bien claro, siempre ha sido un caballero. Él, cuando empieza su trabajo postdoctoral, en el año 94, viene a Chile, a la Serena, a entrevistarse con el grupo Calanto Lolo para proponer echar a andar una búsqueda de supernovas lejanas. Perfecto. Para completar el experimento. Nosotros con el Calanto Lolo habíamos medido las supernovas cercanas, habíamos medido la tasa de expansión del universo, y el paso natural siguiente era ir más lejos, y proponía usar el telescopio de 4 metros de Serena Tololo, un telescopio más grande, con detectores digitales, muy sensibles, para encontrar estas supernovas allá, muy, muy lejos. Y ahí se arma el proyecto High Z Supernova Search, Búsqueda Supernovas Lejanas de Alto Redshift. Y está constituido por Brian Schmidt, su supervisor anterior, Bob Kirchner, con el cual habíamos tenido el problema, Adam Rees, con quien habíamos tenido el problema, y la gente de Calanto Lolo. Y se agrega gente de la ESO, del Observatorio Europeo Austral, y se arma un grupo de unas 12 personas, que fueron los fundadores del High Z Supernova Search en 1994. Y yo trabajé con ellos, con el equipo de Brian, y de hecho en 1995 descubrimos la primera supernova lejana. Brian, un tipo súper trabajólico, talentosísimo, escribió el software para poder hacer la inspección de las imágenes, pero esta vez de manera computacional. Y en 1995 encuentro la primera supernova lejana. Y ahí yo tuve una participación muy cercana, junto con todo el resto del equipo. Y en 1995 yo parto a hacer mi doctorado, porque yo ya todo esto no tenía doctorado. Y parto a Arizona a emprender mis estudios doctorales, a completar mi formación, que había sido medio como de autodidacta en astronomía previamente. Y bueno, le propuse en algún momento al equipo de Brian que si pudiese yo trabajar en mi tesis doctoral, usando las supernovas lejanas. Más bien se escuchó un cri-cri. Cri-cri no nos gusta una respuesta, parece que ya estaban autosignados los resultados. Y en fin. Así que la verdad es que me di cuenta de que ya seguía perdiendo la conexión gradualmente. Y si bien yo seguí vinculado al High Sea Supernova Project durante esos años, yo estaba más bien focalizado en tomar mis cursos de doctorado. Incluso empecé a hacer una tesis doctoral por ahí por el año 98. Y coincide justo cuando Adam Rees convence al equipo de Brian Schmidt de que lo autoricen para analizar las primeras 12 supernovas del proyecto High Sea. Previo a eso, Peter Garnovich, también del equipo High Sea, había podido acceder a 4 o 5 supernovas distantes y había hecho el análisis. Pero la muestra estadística no era tan grande como para sacar conclusiones. Así que en 98, Peter Garnovich publica un paper en el cual también yo soy coautor. Y a continuación, Adam Rees expande ese estudio a 12 supernovas lejanas más las del Calantololo. Porque esto es un estudio diferencial. Entonces hace todo el análisis y ahí se da cuenta de que hay algo raro. De que el universo, en vez de frenarse, parece que se está expandiendo cada vez más rápido. La primera evidencia de la energía oscura y de la aceleración del universo. Bueno, cuando Adam Rees lidera ese proyecto, a mí, por toda la historia anterior, dije, yo no estoy dispuesto para ser coautor de un paper en el cual Adam Rees, que había traicionado nuestros acuerdos, que lo liderara, y yo no estaba dispuesto a ser coautor de un paper que lo liderara. Sí, te bajaste de ahí. Así que me bajé de ese paper, el paper que terminó siendo famoso, en el año 98, se publica en el año 98, y el paper del cubrimiento de la aceleración del universo. Y que finalmente significa el premio Nobel. Y que significa el premio Nobel. Para Adam Rees. Ahora, yo seguí siendo miembro del grupo hasta el año 99. Y ahí, bueno, le digo a Brian, Brian, yo la verdad que ya cada vez estoy más desconectado de esto, por toda esta secuencia, estas razones, como la manera en que se ha desarrollado el proyecto, me he ido alejando del núcleo, así que creo que es oportuno que yo dé un paso al lado. Así que el 99, me retiro el proyecto, así que puedo decir que yo era parte del proyecto de Hi-Z cuando se hace el descubrimiento, a pesar de que no fui coautor del paper. Y aportaron con datos que fueron de importancia extraordinaria para hacer estos descubrimientos. Bueno, la mitad de los datos eran la muestra previa, Calanto Lolo, la supernova cercana, sin las cuales no se hubiese realizado el descubrimiento. Perfecto. Y eso conduce firmemente al premio Nobel del año 2011. Para ir cerrando la conversación, yo leí el otro día algo bien interesante que escribió Nicolás Sansef, que es también astrónomo, estuvo en Chile. Era parte del proyecto Calanto Lolo. Que era parte del grupo, de hecho. De los cuatro fundadores. Y que vino con Brian Smith a Santiago el 2011 a celebrar esta entrega del premio Nobel, a hacer una serie de conferencias. Y él cuenta una historia que fueron a comer un día a Providencia y bajaron al metro, vinieron conversando de astronomía, qué sé yo, del premio Nobel y todas esas cosas, y bajan al metro y se encuentran con una niña de cinco años envuelta en una sábana que está pidiendo plata. Y dice que para ellos fue súper violento en ese momento, porque vinieron hablando de astronomía y ver esto como que les hizo aterrizar. Y él se hizo una pregunta que probablemente a todos los científicos que trabajan en ciencia básica en algún momento nos hacemos. ¿Vale la pena gastarse un centavo? Él decía, ¿vale la pena gastarse un centavo en astronomía cuando hay niños que están sufriendo de hambre, por ejemplo? Que es una pregunta que vale la pena que yo averiguo, por ejemplo, genes de flores de Arabidopsis cuando en el mundo hay otros problemas. ¿Cómo tú te has hecho esa pregunta y cómo te la contestas tú? ¿Y cómo le respondió Nick? Nick dijo que en realidad maravillarse es un derecho humano. Dijo, es tan válido hacer este trabajo como hacer otros trabajos porque el hombre, desde que es hombre y mira al cielo, se ha preguntado a dónde venimos y de qué está hecho el universo. Y eso es un derecho humano. Entonces, con eso él un poco se tranquilizaba cuando se enfrentaba a estas cosas. ¿O justificaba su trabajo como astrónomo haciendo investigación de ciencia básica? ¿Te ha pasado algo así alguna vez? Sí, por supuesto. Sobre todo viviendo en un país como Chile con tantas necesidades. Bien. Pero, como dice el refrán, no solo de pan vive el hombre. Es decir, no solo requerimos comer, alimentarnos y ojalá que todos podamos alimentarnos bien, pero también tenemos que educarnos bien. Y ahí es donde la astronomía juega un papel fundamental en otorgarnos conciencia de nuestro rol y nuestro lugar en el espacio y en el tiempo. Nosotros estamos íntimamente conectados con el cosmos. Todos nuestros átomos vienen de allá. De alguna manera, la astronomía trata de buscar el sentido, en mi opinión, de buscar cuál es el sentido de la vida desde un punto de vista empírico. Cuál es nuestro lugar en el espacio, en el tiempo, cómo calzamos en esta evolución de 13.800 millones de años. Y yo creo que eso es una pregunta que todo el mundo se hace en algún momento en la intimidad en su casa y cuando está a punto de quedarse dormido. De manera que yo creo que la astronomía hace un aporte espiritual muy importante a cada uno de los seres humanos incluidos a una niñita que no tiene los medios básicos quizás para alimentarse o para educarse. Genial. Mario, te agradezco mucho la conversación. Ha sido un agrado conversar contigo de conocer esta historia desde primera fuente de cómo las supernovas han ayudado a entender mejor la expansión del universo. Te felicito por tu trabajo. Te felicito también por el Premio Nacional de Ciencias que te han otorgado recientemente. Muy bien otorgado, por cierto. Te felicito por tu trayectoria. Espero que tengas a futuro, si sigues trabajando en supernovas, que puedas también tomarte con cosas tan interesantes como las que has logrado tomarte hasta ahora. Bueno, te agradezco a ti, Gabriel, y a todo tu equipo que está trabajando en producir este programa. Entiendo que es el primer capítulo y es un espacio muy agradable porque uno puede explayarse sin la presión del tiempo. Exactamente. Así que creo que me ha permitido contar aristas de esta historia del Calanto Lolo y el Premio Nobel con mucha comodidad. Genial. Muchas gracias. Nos juntaremos en el próximo capítulo para entender cómo la pasión y la curiosidad se cruzan con la vida de algún otro científico que nos quiera visitar acá en el laboratorio. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!